Cada noche pienso que soy pa' ti, no solo a ti, no tú pa' mí No quiero dejar de beber tu miel, tú mi piel Eres lo que anhelé, el mar nutriendo mis pies Danzando con el viento, mi campo llegando al desierto Que la vida no se vuelva, el agüita de tus sierras Ay, ay, ¿qué dirá? El mensaje de la libertad Yo no sé, yo no sé lo que tú traes más El mensaje te lo llevo hasta tu cama No es mi culpa, tu culpa lo sé, guía Sigo brillándome que tú es la inferior Vamos como monitas, bonita natural Moviendo nuestra vida porque somos animal Caminamos por la selva, buscando la ayahuaca Pa' que habrá conciencia, sepando a Cartagena Somos hierbabuena y como enredadera Envolviendo tu playera Me voy para tu doma, tallarte la madera Pa' darte caja, voy de esta verde que está buena No me represa, no, no me amalesa 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 Ay, 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 ay Yo no sé, yo no sé lo que tú traes más Ay, 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 ay El mensaje te lo llevo hasta tu cama Ay, 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 ay No es mi culpa, tu culpa es la sequía Ay, 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 ay Sigo brillando más que tu lencería Fuego y vida tienen mis caderas Creamos parte del ecosistema Queremos respeto para la tierra Para quien la destruye damos guerra Estamos en peligro de extinción Nos roban el silencio y la razón Evade todo lo que sea odio Pero nunca deje de lado a tu amor propio Eres lo que anhielé El mar nutriendo mis pies Danzando con el viento Mi canto llegando al desierto Que la vida nos devuelva El agüita de tu sierra Ay, ay, ay Que dirá El mensaje de la libertad Ay, 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 ay Yo no sé, yo no sé lo que tú traes más Ay, 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 ay El mensaje te lo llevo hasta tu cama Ay, 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 ay No es mi culpa, tu culpa la seguía Ay, 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 ay Sigo brillando más que tu lencería Oye Ya lo ves, ya lo ves Conmigo no, conmigo no Si, 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 si Sigo brillando más que tu lencería Sí, 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 sí Sigo brillando más que tu lencería